Música Cerca de un millar de automovilistas que partieron esta tarde de diversos puntos de la ciudad, se encaminaron hacia la plancha del Zócalo Capitalino para protestar por el programa Hoy no Circula Sabatino, que el martes entrará en vigor según disposición del gobierno del Distrito Federal. Seguridad Pública de Capitalina impió el paso de un contingente que marchaba desde el Ángel de la Independencia, por lo que hubo un enfrentamiento con los manifestantes. De acuerdo a informes de la Secretaría de Tránsito del DF, uno de estos contingentes arribaría al Zócalo por el Paseo de la Reforma, desde donde circulaban en el carril de baja velocidad, para después continuar por Avenida Juárez. Elementos policíacos que resguardaban el Zócalo durante la transmisión del juego entre México y Holanda se mantuvieron apostados en el sitio. Informes oficiales aseguraron que por Avenida Central llegaba otro contingente con 300 automóviles, uno más de 500 sobre la Avenida 608 y 100 más por la Avenida Oceanía. Una cantidad similar también salió desde la Colonia Roma. La queja principal de los propietarios de autos es que sus unidades de más de 15 años no podrán circular los días sábados. Con imágenes de Luis Vargas y Ricardo Aldaiturriaga, Cuadratín México.